En el vídeo de hoy te explico de manera sencilla que son los tan, tan famosos NFTs. Me centraré en la parte tecnológica. Este vídeo no es para discutir sobre el negocio que se está generando alrededor de esta tecnología, ni nada parecido. Aquí hablo del concepto tecnológico y cómo leches funciona, con ejemplos sencillos. Ya son varias conversaciones en las que he participado y la gente solo entiende parte del concepto, sin saber cómo se aplica, cómo obtienes el NFT partiendo de un archivo. No olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy sacando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Byteye. Dicho eso, comenzamos. Haz lío. Comenzaré explicándote qué es el NFT, luego su seguridad, cómo crearlos y cómo comprarlos, y alguna sorpresilla al final. ¿Qué son los NFT? Comienzo con las siglas, no podía ser de otra manera. NFT, siglas de Non-Fungible Tokens. En castellano, token no fungible. Tranquilo, vamos por partes. ¿Qué significa que algo sea fungible o no fungible? Y luego ya explico qué es un token. Todo aquello, sea un objeto o un servicio, que cuando lo utilizas se gasta, se consume o se deteriora, significa que es fungible. Por ejemplo, el dinero es un bien fungible, es algo fungible porque cuando lo usas para comprar o adquirir un servicio, se gasta. Va desapareciendo de tus manos y de tus bolsillos, da igual lo que obtengas como contrapartida, se gasta, ya dejas de tenerlo. Las zapatillas, los sneakers o cazado de deporte, independientemente de cómo lo llames, al utilizarlo se deteriora. Por lo tanto, es un bien fungible. La tinta de la impresora también, al utilizarla cada vez te queda menos. Se gasta al imprimir páginas, imágenes, etc. Pues lo dicho, es un bien fungible también. El dinero electrónico o las criptomonedas, cuando pagas con ellas, se gastan y desaparecen de tu cartera o billetera digital. Pues lo mismo, también son bienes fungibles. Entonces, ¿qué es un bien no fungible? Pues fácil, aunque ya lo habrás deducido. Aquello que cuando lo utilizas, no se gasta, no se consume, no se destruye ni desaparece. Otro ejemplo facilísimo, las obras de arte. Por ejemplo, un cuadro. Tú lo adquieres, vas a visitarlo para disfrutar de él. Lo observas, lo ves, disfrutas de él, etc. Se gasta y se deteriora con el paso de los años, sí, pero no por tu observación, no por contemplarlo. No quiero entretenerme con ello mucho más. Quédate con la idea de que algo no fungible no se gasta ni se deteriora con su uso habitual. Y ahora, a por la otra parte, ¿qué es un token? Este concepto es sencillo también. La definición corta que yo daría es que un token es como un certificado de propiedad sobre un objeto o un activo digital. En el mundo real, en el mundo físico, una escritura de una casa se asemejaría al token. Sería el certificado de propiedad de la casa. Y las llaves para abrir la puerta también sería un token para acceder a tu casa, a tu propiedad. Puede ser también una tarjeta RFID, como la de los hoteles, para entrar en tu habitación. Es decir, te da el acceso a esa propiedad, por así decirlo, de ese espacio, de esa habitación, temporalmente. Una entrada a un concierto también sería asemejable a un token digital, ya que la entrada te da temporalmente acceso a la propiedad, propiedad de un espacio en el concierto. Un token, en definitiva, es el certificado que te otorga la propiedad de un activo o el acceso, pero en el mundo digital. La cuestión es que es algo, el token, que se utiliza para autenticarse, para asegurar que tú eres quien dices ser o el propietario de algo, porque llevas ese token. Por lo tanto, uniendo ambos conceptos y llevados estos al mundo de los NFT, que de eso va a este vídeo, el token no fungible, el NFT nos está dando acceso y propiedad, muy importante, y propiedad, de manera inequívoca a un activo digital único, y que no se deteriora, ni se gasta, ni se consume. Ejemplos de un activo digital único, que no se gasta, un cuadro, o una foto digital, o una obra de arte digital. Puede ser también un archivo de música, un vídeo, una animación, un dibujo hecho con Paint, de Windows, etc. Por ejemplo, algo que ha salido en muchos titulares, en muchas noticias y artículos. El diseñador gráfico, llamado Bipel, vendió una pieza de arte suya en la casa de subastas Christie, por 69 millones de dólares. Estoy hablando de un archivo JPG, si no me equivoco en su formato. ¿Has oído bien? Por 69 millones de dólares, alguien ha adquirido esa obra de arte digital única, SNFT. Leches, hasta el primer tuit que se publicó en la red Twitter, se ha vendido por 3 millones de dólares. Lo dicho, no voy a entrar a valorar esto, porque daría para un vídeo completo, o para un buen podcast. Pero sí quería poneros ejemplos prácticos del motivo por el cual este concepto está cogiendo tanta relevancia a día de hoy. Y ahora empezarás a darle a la cabeza, y pensarás, hostias, pero si una imagen digital, hasta donde yo sé, puedo hacer copia de ella, o incluso de un archivo de música. Por supuesto, y puedes ir también a una tienda de un museo, y llevarte una copia de algún cuadro. No es el mismo, no es el original, pero puedes disfrutar igualmente de él. Hay gente que disfruta igualmente de ella. Eso lo sé, por supuesto, pero la cuestión aquí radica en que no, no es el original. Y disponer del original, de algo, si en el mundo físico o en el digital, es algo muy, muy valorable, por muchas personas. Es por eso que el NFT asegura, repito, asegura de manera inequívoca, que el objeto digital al que representa es el original. Y esto encima, cuando es algo escaso y único, puede ser de gran valor, aunque sea en el mundo digital. Es decir, que tiene valor económico. Esto que estás viendo, por ejemplo, y que a mí me gusta mucho, tiene su NFT. Abajo en la descripción del vídeo encontrarás el enlace al mismo, por si estás interesado en él. Vamos a por la seguridad de los NFTs. Sí, la seguridad es una de las grandes características y la razón, una de las razones del auge de los NFTs. La seguridad de los tokens y sus transacciones, para poder operar con ellos, se basan en la red blockchain. Por ser más concreto, los NFTs basan su funcionamiento en la red de la criptomoneda Ethereum, que es la red donde nacieron los NFTs. Recuerda, por cierto, si tienes dudas, que ya expliqué lo que es el blockchain de manera muy, muy sencilla y práctica. En este vídeo que te dejo aquí arriba, por si tienes alguna duda sobre qué es el blockchain, ahí te lo resuelvo todo. Un NFT es una entrada o registro en la infraestructura de la red blockchain. Los NFTs, simplificándolo mucho, están almacenados en el blockchain. Forman parte de esta red y, por lo tanto, todo lo que ello conlleva a nivel de seguridad. Esto, pertenecer a esta red, otorga a los NFTs, entre otras muchas características, dos muy importantes. Su autenticidad y la posibilidad de traceo de las operaciones que se han realizado con él. ¿Cómo se crea un NFT? La gran mayoría de los tokens no fungibles, los NFTs, como ya te he comentado, se crean utilizando la tecnología blockchain, a través de la red Ethereum. No quiero entrar en detalles técnicos, pero por darte un dato, para la creación de los NFTs, en la gran mayoría de los casos, se emplean dos estándares de Ethereum. El estándar ERC721 y el estándar ERC1155. En la práctica, ¿cómo se hace esto? Muy fácil, acudes a ciertas webs, como las que mencionaré dentro de un momento, creas en ellas una cuenta, de manera habitual. Esta cuenta la vinculas o enlazas a tu cartera o billetera digital de criptomonedas. Y, por último, solo tienes que subir tu activo digital para la creación del NFT correspondiente. Puedes subir, como ya he dicho, un activo digital o una colección de ellos, para el caso de que hayas hecho, por ejemplo, varias unidades idénticas. Hay personas que crean cinco unidades idénticas de un activo en edición limitada, de una obra de arte, por ejemplo. Estos NFTs se guardan en tu billetera digital junto a tu dinero digital. Es esta billetera la que interactúa con la red blockchain. Tienes billeteras como Metamask, Dapper, MyEderWallet, etc. ¿Y cómo adquieres, por lo tanto, un NFT? Se compran, normalmente mediante criptomonedas, mayormente con Ethereum, aunque van cogiendo fuerza el resto de criptodivisas poco a poco. Todo dependerá de cada tienda online. Te creas una cartera digital con cierta cantidad de Ethereum, la vinculas a la cuenta que tengas en algún marketplace y listo, a comprar. También hay webs que permiten utilizar directamente la tarjeta de débito o crédito, así que depende de cada entorno. Tal y como te he dicho que te iba a comentar, puedes adquirir los NFTs en muchos sitios web, como por ejemplo en el Marketplace, en OpenSea, en, a ver si lo pronuncio bien, en Rarival, en Nifty Gateway, etc. En algunas de estas webs también puedes crear los NFTs. De todas formas, páginas como CoinRanking aunan NFTs de diferentes páginas web para su venta de diferentes páginas web, como si fuera un buscador o categorización de NFTs. Y para finalizar, me gustaría destacarte tres características de los NFTs, entre otras que he ido mencionando. La primera, que no puedes eliminarlo. El motivo es simple. Toda información relativa al NFT está almacenada en el blockchain, a través de contratos inteligentes, los Smart Contracts. Debido a la naturaleza del blockchain, los tokens no pueden extraerse, destruirse, alterarse ni clonarse. La segunda característica es que es verificable, es decir, que da registro de toda creación, operación o transacción. Se pueden llegar a tracer todas las transacciones llevadas a cabo con un NFT hasta el origen, hasta el creador original del mismo. Y una tercera y última característica, aunque hay muchas más, es que un NFT no es divisible. Lo digo porque hay gente que nos semeja en esta cuestión, por ejemplo, al Bitcoin. Y este último sí puede descomponerse en entidades más pequeñas para gestionarlas y operar con ellas de manera independiente. El NFT no es divisible. Y llegados a este punto, ¿te ha gustado y has aprendido algo con este vídeo? Pues no dudes en darme un like, lo cual me muestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos como este. Y no olvides suscribirte dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.